Hola, mi nombre es Alex Timelapse, como el nombre indica me dedico al mundo de timelapse pero también soy un profesional del vídeo. Este vídeo es muy especial ya que es el primer vídeo que hago hablando en español y la razón es porque en los últimos meses estoy recibiendo muchos mensajes y comentarios en los cuales me están pidiendo reviews y tutoriales especialmente sobre timelapse y vídeo en español. Pero hoy voy a hacer una review, una review de un gimbal del cual todavía no hay mucha información en español pero es un gimbal muy interesante, de hecho es mi gimbal favorito, es el Icecam Tiny3 Ultra Vision. Es el gimbal más pequeño que existe en el mercado para el uso con mirrorless aunque también lo podrías utilizar con un móvil. El peso de este gimbal es de 840 gramos y la longitud es de 25 centímetros. Este peso y longitud hacen que pueda ir incluso en mochilas muy pequeñas para que lo puedas llegar a todas partes y el bajo peso también provoca que lo puedas utilizar durante mucho tiempo. Y al final la razón por la que te compras un gimbal que es conseguir vídeos estabilizados y que quede unas imágenes súper suaves, estás utilizando un aparato súper pesado que en teoría te está compensando los movimientos pero debido a ese peso porque le han querido poner un montón de características e historias pues al final se convierte en una pesadilla, se convierte en casi imposible de conseguir esos clips suaves que necesitas. Llevaba unos dos años buscando algo que realmente fuera pequeño pero potente al mismo tiempo y al final lo he encontrado. El tipo de cámara con lente o setup que soporta es hasta dos kilos y medio por lo tanto prácticamente cualquier mirrorless con cualquier lente incluso pesada puede aguantar. Como podéis ver aquí hay detalles de fibra de carbono, viene ya incluido un quick release plate y este diseño minimal es algo que realmente me ha enamorado de este gimbal. No necesitas utilizar un mini trípode, tú simplemente lo puedes colocar en el suelo o también puedes ponerlo en cualquier trípode ya que esto es una placa compatible con Manfrotto. El mango es súper económico, incluso esta forma cuando llevas un rato trabajando te ayuda un montón a aguantar. Este gimbal es hecho en Italia, está diseñado por una persona que tiene una pequeña empresa y realmente se ha preocupado por un diseño eficaz y por conseguir un gimbal realmente ligero pero apto para el uso profesional. Este gimbal viene con una pantalla incorporada en la empuñadura y te da información sobre el nivel de batería y el modo que estás utilizando. Como podéis ver también tiene un joystick y en la parte frontal también viene con dos botones. Todos los modos que puedes encontrar en el gimbal son muy similares a los que puedes encontrar en cualquier otro gimbal pero puedes customizarlos al detalle con la app. Por ejemplo en el modo de elegir la suavidad de movimientos tú puedes hacer una curva en la cual es súper detallado el modo en el que puedes elegir cómo acabar el movimiento o cómo de suave quieres que sea aunque muevas tú aunque tú te muevas muy rápido puedes seleccionar un movimiento extremadamente suave eso es algo que no se puede encontrar en otros gimbals esta es de lejos también la aplicación más completa para un gimbal. El modo 1 que es el modo en el cual puedes moverte de izquierda a derecha pero se bloquea al hacer de arriba abajo es como si fuera un efecto grúa. El modo 2 es el full follow como se diría en el cual también puedes moverte de izquierda a derecha pero si mueves el mango para arriba para abajo también se mueve y también podrías crear movimientos diagonales este es el modo en el que te da más flexibilidad de movimientos ya que puedes irte al ángulo que tú quieras al movimiento de cámara que tú quieras el modo 3 es el modo lock o el que llaman cabeza de gallina es como se queda la cámara bloqueada incluso si mueves izquierda a derecha arriba o abajo la cámara se queda en el mismo punto es un modo ideal para planos de seguimiento en los cuales tienes que ir realmente recto ya que aunque te vayas un poco de esa recta la cámara va a seguir recta. El modo 4 es un modo bastante especial y este la verdad no se puede encontrar en muchos gimbals que en el cual está bloqueado de izquierda a derecha pero de arriba abajo crea su movimiento por ejemplo si quieres crear un movimiento de tilt de ir del horizonte hacia arriba por ejemplo acercándose a un edificio o algo así y realmente no puedes crear una línea recta perfecta este modo te ayuda a hacer ese movimiento de cámara perfecto aunque tú vayas bastante irregular en tu movimiento y también hay otro botón con el cual hay funciones muy muy útiles y una vez más marcan la diferencia con otros gimbals ya que para este tipo de funciones quizás tienes que acceder a una app o algo y esto está aquí en en un segundo botón de opciones con un clic lo que consigues es un recentrado algo muy importante y muy útil cuando estás grabando has creado un movimiento de cámara y necesitas que vuelva a estar perfectamente horizontal en vez de estar corrigiendo y volver al movimiento con el gimbal tú simplemente le das y se recentra si pulsas dos veces y pones el gimbal en esta posición horizontal lo que creas es ese modo 360 perfecto para esos videoclips de hip hop o esos planos artísticos especiales la verdad es que está muy bien ya que hace automáticamente ese movimiento de 360 y tú simplemente te preocupas de moverte con otros gimbals ese movimiento hay que hacerlo mientras mueves el joystick y ahí se hace un poquito más complicado conseguir ese movimiento perfecto con tres veces consigues hacer un selfie mode y realmente el peso de este gimbal si por fin podemos decir que con un gimbal puedes hacer blogging puede ser un blogger llevarlo así contigo y realmente aguantar un plano de media hora aunque sea hablando y vas a poder con cualquier otro gimbal con el doble de peso imagínate a los 23 minutos no puedes más tendrías que hacer un pequeño descanso o no sé tendrás que apuntarte a un gimnasio quizás y estar haciendo brazo cuatro días a la semana para poder usar tu gimbal de un kilo y medio el modo timelapse es un modo del que hablaré en próximos vídeos ya que prefiero centrarme hoy en el contenido para vídeo y mostrar todos los modos que puedes hacer para crear un vídeo profesional salimos a la calle a testear el gimbal estuve probando con diego nos fuimos a probar un poco con el slack line y también hicimos varios planos probando cómo es andando e incluso corriendo con este gimbal por supuesto yo en una review de un gimbal nunca voy a utilizar cámaras lentas ya que la cámara lenta no ayuda a descubrir lo bien o lo mal que funciona un gimbal así que todos mis planos serán a cámara normal y estos son los resultados que he conseguido y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.